Muchas gracias Jaime, yo he aprendido más de él, desde luego. Entonces, yo voy a intentar ceñirme a los 30 minutos. Obviamente hay un montón de novedades este año en el mundo de otros trastornos de movimiento. Desgraciadamente me dejaré cosas en el tintero que me gustaría mucho comentar. Y respecto a otros años he cambiado el orden, porque otros años había empezado con Temblor Esencial, con la idea de que es un trastorno de movimiento muy frecuente y que a veces no le damos la importancia, pero lo que me pasaba es que al final llegaba a Parkinsonismos atípicos y no me daba tiempo. Y este año lo he hecho al revés. Vamos a empezar por Parkinsonismos atípicos. Yo creo que hay una serie de cambios conceptuales y como cada año he intentado, dentro de los cambios conceptuales o de artículos que yo creo que cambian un poco la comprensión de los mecanismos de la enfermedad, también dar algunas pistas que sean prácticas y que a lo mejor nos puedan ayudar en el día a día. Tenía los vídeos bien enlazados con las diapositivas, por alguna razón tendré que salir de las diapositivas y enseñaros dos vídeos cortitos y empezamos. Bueno, los Parkinsonismos atípicos, sabéis que aunque ahora los tenemos muy bien integrados, si uno mira su descripción desde los años 80, se pasó mucho tiempo haciendo un énfasis en determinar aquellas características que lo distinguían de la enfermedad de Parkinson y eso fue un trabajo muy interesante. Supongo que lo que les tocó, pues realmente llegaron a discriminar características muy útiles para esta distinción, lo cual ya sabéis que implica un cambio pronóstico fundamental y también un avance en la investigación. Y bueno, pues en todos estos años, más allá de la clínica, pues también han surgido estudios de neuroimagen que han intentado discriminar las características diferenciales entre los Parkinsonismos atípicos, entre una PSP, una degeneración córtico-vasal. De estudios de neuroimagen, que a mí siempre me han gustado, hay muchos y, por ejemplo, me sorprende que el grupo de Whitwell y Joseph, que son buenísimos y que tienen muchísimos estudios en demencia frontotemporal, hagan este estudio tan interesante como es valorar los cambios en DTI, en anisotropía fraccional, que sabéis que detectan alteraciones estructurales muy precoces de sustancia blanca e intentan diferenciar mediante esta técnica pacientes de PSP y córtico-vasal y bueno, pues realmente acaban discriminando estos patrones que conocemos, ¿no? La degeneración córtico-vasal, pues tendrá una afectación también de sustancia blanca precoz que es asimétrica de predominio frontoparietal, mientras que la parálisis supranuclear progresiva pues tiene una afectación más anterior del córtex cingulado anterior y una afectación más simétrica y que afecta más al córtex prefrontal medial. ¿Por qué no está publicado en otras revistas quizá de más alto impacto? Bueno, pues quizá porque esto está muy bien y yo creo que es muy interesante pero yo creo que ya lo sabemos y tampoco creo que esto vaya a cambiar la práctica clínica es muy interesante, lo lees y te lo pasas bien incluso pero esto realmente cambia nuestra práctica clínica diaria, pues no estoy de todo seguro. De la misma manera, pues este Brain del año pasado, aquí sí que ya vamos a una gran revista el grupo de Eidelberg, que ya hace unos años publicaron este Lancet Neurology intentando discriminar patrones metabólicos diferenciales entre los Parkinson's atípicos pues publican un artículo en el cual describen esta red neuronal que caracteriza la degeneración córtico-basal con un hipometabolismo asimétrico, parietal más que frontal es decir, con una cierta predominancia por estructuras más posteriores y también de ganglios basales y si lo comparas con el Lancet del 2010 pues efectivamente la PSP es más prefrontal medial. Bueno, pues son estudios interesantes pero ya lo sabíamos lo cual no les desdeño nada, es alta calidad y realmente consiguen perfilar pero yo creo que el cambio, para mí el cambio en la clínica lo que a mí me ha supuesto cambio en estos últimos años y lo que sí que está haciendo, que yo creo que los pacientes cambien su diagnóstico y esto pues hace que les podamos informar mejor de lo que tienen es la descripción de diferentes presentaciones clínicas no solo de fenotipos sino de diferentes presentaciones clínicas por ejemplo de la PSP, es decir, la PSP no es que durante el curso evolutivo vaya haciendo características y fenotipos diferenciales sino que desde el principio se puede presentar de manera diferente y esto, en los estudios que lo han ido describiendo realmente se ha visto que se acompaña de una alta tasa de errores diagnósticos muchos pacientes que acabaron teniendo PSP estaban diagnosticados o de Parkinson o de demencia frontotemporal o de enfermedad de Alzheimer incluso con lo cual, bueno, hoy no tenemos tratamientos etiológicos pero la mejor manera de avanzar en la investigación de nuevos fármacos es homogeneizando y separando bien a los pacientes bueno, estos son los síndromes que se han descrito en la PSP a veces empieza como el síndrome Richardson, que es el clásico a ver, si soy yo, perdón, eh voy a poner un sitio más fijo ya está pues el síndrome de Richardson es lo clásico paráis supranuclear de la mirada alteración de reflejos posturales, lo que ya sabéis bueno, pues este es el clásico pero se ha descrito en la PSP parkinsonismo que son pacientes con una taupatía que tienen una buena respuesta de levodopa durante muchos años muchos años pueden ser 8 o 9 años con un parkinsonismo asimétrico y con temblor de reposo ¿cómo los diagnosticaríamos de PSP? pues por eso nunca, ¿no? pues si tú tienes un parkinsonismo asimétrico con temblor de reposo que responde a levodopa es un Parkinson pero ya veréis que hay otras cosas que aparecen aparte de eso, ¿no? acinesia pura con bloqueos de la marcha PSP con presentación conductual frontal como una frontotemporal PSP que empieza como una fascia progresiva no fluente PSP con ataxia PSP con síntomas iniciales que son como los de la esclerosis lateral primaria y después lo famoso que es el solapamiento entre PSP y cortico basal es decir, pacientes que tienen un síndrome cortico basal y que en la anatomía patológica tienen una PSP y pacientes que tienen un síndrome Richardson que tienen una degeneración cortico basal en la anatomía patológica ¿cómo poder discriminar esto? pues esto es difícil pero como mínimo el primer paso es saber que esto existe de hecho, este año se ha publicado este estudio muy interesante es un estudio clínico patológico es decir, pacientes con un diagnóstico anatomopatológico de PSP y retrospectivamente ven qué características tenían y pues las frecuencias de cada uno de estos fenotipos es un estudio multicéntrico con muchos hospitales de Estados Unidos y de Europa y la primera noticia es que fijaros de 100 pacientes que analizan sólo el 25% sólo el 24 tenían el síndrome de Richardson es decir, que si esperáis diagnosticar PSPs con la definición clásica os vais a perder el 75% de las PSPs si somos un poco más flexibles en nuestros criterios probablemente los que tienen estabilidad postural o alteraciones oculomotoras si sumas todo esto es un 50% bueno, sigamos un poco más flexibles el 50% de las PSPs van a tener características que todos reconocemos como de PSP pero el 50% no de hecho, la PSP Parkinsonismo es el siguiente fenotipo 20% que fijaros que sólo un 31% de los pacientes tenían diagnóstico de PSP cuando llegaron a la anatomía patológica y fijaros que el tiempo de duración de la enfermedad es mayor y el fenotipo frontotemporal sólo un tercio de los pacientes tenían diagnóstico de PSP en la última visita antes de la anatomía patológica con lo cual tenemos que mejorar nuestro diagnóstico de la PSP seguro estos son los fenotipos curiosamente en esta serie no aparecen casos de de freezing primario de la marcha pero bueno, esto sería un poco difícil de explicar pero yo creo que en mente tenemos que mantener esta discriminación de síntomas fijaros que por ejemplo los que empiezan con demencia frontotemporal fundamentalmente tienen alteraciones conductuales y cognitivas y luego harán algo de lo clásico mientras que la PSP Parkinsonismo se muestra en una esfera sintomática muy alejada de lo que estamos acostumbrados y bueno, más allá de los fenotipos yo lo que he ido viendo es que y en estos estudios también se ve es que aunque intentemos perfilar fenotipos también hay solapamiento es decir, hay pacientes que empiezan como frontotemporal y luego se comportan como Richardson Syndrome algunos que empiezan como Richardson o con PSPP y luego se comportan como frontotemporal con lo cual yo creo que esto está muy bien pero también es interesante desde el principio ir detectando síntomas aislados que nos pueden hacer pensar que ese paciente no tiene un Parkinson por ejemplo y en este estudio que está publicado recientemente se preocupan de esto de ver las alteraciones cognitivas y conductuales que marcan aquellos pacientes con una una paresis supranuclear progresiva y nos informan que el 58% de los pacientes en esta serie ya tienen algún síntoma cognitivo o conductual que nos puede hacer pensar en una afectación prefrontal predominante que el 32% en la primera visita cumplen los criterios de demencia frontotemporal estos criterios que se publicaron en el break del 2011 que ahora veréis un poquito y de hecho un cuarto de los pacientes el 27% esos síntomas cognitivos y conductuales no son los que están presentes sino que eran muy predominantes o que cuadran mucho con el estudio anterior los criterios diagnósticos clínicos de demencia frontotemporal que os recomiendo que los miréis porque son muy interesantes del break del 2011 pues nos dicen que tengan estas características de manera precoz de manera precoz quiere decir durante los tres primeros años y muchas veces vemos a los pacientes por primera vez cuando llevan un año y medio dos años dos años y medio de evolución con lo cual hemos de esperar que esto esté presente y en qué frecuencias pues fijaros apatía precoz predominante 50% en los primeros tres años los pacientes con Parkinson también tienen apatía pero aquí es más frecuente conductas estereotipadas o perseverativas precoces 28% pérdida de la empatía que eso hace que el paciente se recluya en sí mismo que encierre no entienda las relaciones emocionales 22% desinhibición precoz las conductas desinhibidas tipo frontotemporal estas sí que no son muy frecuentes en el Parkinson pues 21% y de hecho pues veis que la mayoría tienen uno de estos síntomas solo yo creo que me tendría que sacar la chaqueta o no sé qué pasa la camisa no me la sacaré pero bueno igual incluso trastornos de la conducta alimentaria como la demencia frontotemporal muchos de ellos tienen un síntoma y durante el curso evolutivo otra característica que es muy muy propia de la PSP es la nosoagnosia muy pocos pacientes con Parkinson desarrollan a nosoagnosia y sin embargo en este estudio el 60% pues van perdiendo una conciencia de su enfermedad y también la apatía y las conductas perseverativas pues son los trastornos de conducta más frecuentes por ejemplo pues un paciente en una primera visita que me hizo algo que te puede hacer pensar en una PSP y que luego efectivamente ha sido una PSP esto tenía que estar integrado y no sé por qué no puedo salir ahora de perdón pues este paciente venía con una con un se bloquea un poquillo venía pues con un síndrome de parkinsoniano con temor de reposo no era muy asimétrico era como un Parkinson de estos rígidos cinéticos y explicaba esto escucho usted me decía que últimamente tiene unos movimientos que sin darse cuenta se toca la cara esto lo hace de tanto en tanto mucho y también se toca la nariz entonces usted lo hace y no se da cuenta que está haciendo este movimiento lo busca lo busca o sea si no tengo nada que hacer es mi faena la que el paciente está distraído y cuando le dicen que lo está haciendo puede pararlo cuando deja de hacerlo noten un nerviosismo interno no lo que pasa es que si no lo vuelvo a hacer si vuelve a estar en una situación como distraído lo vuelve a hacer no me da no me da no me da no me da puede hacer de cualquier manera ahora para mí si lo sí patejo no bueno las estereotipias faciales precoces se han ido describiendo en nuestros últimos años en la PSP es algo que no está descrito en Parkinson no sé si a lo mejor algún día saldrá no tiene componentes de TIC porque no hay una ansiedad anticipatoria puede hacer un cierto control pero cuando está distraído pues empieza bueno pues esto es un pequeño signo que durante la visita pues el señor no paraba de tocarse el mentón y la nariz algunos se tocan la frente otros se frotan los muslos bueno pues esto es un pequeño detalle pero yo creo que la riqueza es sintomática de nuestro mundo hace que esto no sé hasta qué punto pues puede ser interesante en un futuro pero pasa para la cortico basal y esto es un poco más complejo este es del 2013 pero se definieron unos nuevos criterios lo que os querría son unos criterios clínico diagnósticos basados en todos aquellos pacientes que han llegado a la literatura con un diagnóstico confirmado de degeneración cortico basal y un montón de expertos han decidido a ver qué síntomas pues identifican a la degeneración cortico basal no al síndrome cortico basal sino a la degeneración cortico basal en la anatomía patológica bueno hacen énfasis en esto en que más allá del trastorno de movimiento pues muchos pacientes fijaros el 70% van a hacer trastornos cognitivos durante la evolución que más o menos ya lo sabíamos pero trastornos conductuales apraxia ideomotora de extremidades esto es importante yo creo afasia, depresión y también para liarnos un poco ya lo sabemos los que vemos tenemos la suerte de poder ver bueno ellos no pero bueno tenemos el conocimiento por haber visto pacientes con degeneración cortico basal muchos hacen alteraciones de la oculomotricidad con parálisis supranuclear de la mirada entonces que es una cosa o la otra bueno definen síndromes como en la PSP y también pasa esto pues así como hemos dicho antes que pacientes con PSP pueden tener un síndrome cortico basal pues un 23% de los pacientes con anatomía patológica de cortico basal tienen un síndrome PSP un 14% tienen un síndrome de demencia frontotemporal con algunos rasgos de trastorno de movimiento pero muy poca cosa incluso se puede parecer un Alzheimer y también a fase primaria progresiva no fluente como pasaba en la PSP y de hecho este estudio de este año que por eso lo he puesto donde intentan ver si estos criterios clínicos diagnósticos son útiles si vais mirando más allá de lo que os explicaré luego pues en el fondo muchos pacientes tienen alteración de los reflejos posturales y caídas suena PSP trastorno cognitivo ¿no? pues cambios conductuales 78% apraxia ideomotora esto sucede menos en la PSP pero puede suceder aquí es 80% en el curso evolutivo ¿no? y la mano ajena lo famoso ¿no? el síndrome de mano ajena que si lo ves pues ya está porque pocas enfermedades lo pueden hacer pero pues es menos frecuente es un 30% como máximo lo vas a ver con lo cual los criterios sí que parece que son útiles por si alguien se los quiere leer son útiles porque de alguna manera han ampliado la identificación de diferentes fenotipos y si los conoces tu mente se abre y sabe diagnosticar mejor pero pues no son útiles de diferenciar el córtico basal de otras enfermedades porque en este estudio recogen 19 pacientes que era una córtico basal en la anatomía patológica los comparan con 14 que tenían un síndrome córtico basal pero después no tuvieran una degeneración córtico basal y en el fondo pues tienen muy baja sensibilidad y especificidad con lo cual son útiles los criterios para entender que la fenomenología de la córtico basal es muy diversa pero no tanto para discriminar en la práctica clínica diaria con lo cual bueno pues aquí es una comunicación de la americana donde son un poco más benévolos con los criterios pero también nos dicen que no funcionan muy bien es decir que utilizando criterios no puedes estar seguro que ese cerebro que tienes delante tiene degeneración córtico basal sino que pues nos faltan biomarcadores en ese estudio reafirman una cosa que sí que es verdad y es que hay un síntoma que es la praxia del habla que aunque la PSP lo puede tener es como muy característico de la degeneración córtico basal y os pongo un vídeo porque cuando a veces pues hay también rotantes por ahí digo pues si oís una praxia del habla veréis un paciente que tenía una praxia primaria progresiva del habla no una fase primaria progresiva sino una praxia primaria progresiva del habla que estuvo dos o tres años con esto que veréis y luego empezó a hacer una degeneración córtico basal y desgraciadamente era un muy buen hombre pues falleció y lo pongo porque yo creo que es útil para que este quizás sí que es esto está presente muchas veces desde las primeras visitas quizá no tan marcado como aquí pero si uno detecta esta habla pues ya le da la sensación que ahí pues habrá una taupatía de estas características una taupatía 4R no puede hablar desde hace cuánto tiempo que no puede hablar dos o tres años años y esto diría que se ha mantenido igual o que cada vez ha ido a más a más a más escuche usted ya sé que se lo hemos preguntado otras veces pero usted que diría que es que le cuesta pronunciar las palabras decirlas pero a veces tiene dificultades para encontrar la palabra o le vienen claras las palabras a la cabeza las tiene claras no le cuesta saber exactamente cómo se llaman las cosas no por ejemplo si yo le enseño esto ¿cómo se llama? por el clavo pues este es difícil de definir cómo este habla pero este habla así que no es ni gangosa ni es vulvar ni es cerebelosa ni es espástica es lo que se conoce como apraxia del habla cuando has oído unas cuantas dices ah pues sí tiene una apraxia del habla al final en trastorno de movimiento a veces es un poco rollo porque es como que ¿por qué lo es? porque yo lo digo a veces es un poco difícil pero eso es una apraxia del habla y el paciente acabó es útil haber oído esto porque luego se repite en la historia en las visitas también interesante este estudio también con pacientes con una demencia frontotemporal familiar con genética y con antropatológica y definen el síndrome de parkinsoniano pues es un síndrome de parkinsoniano atípico que si miráis tiene parálisis supernuclear de la mirada y alteraciones tipo corticovasal es decir que nos faltan biomarcadores porque con clínica va a ser muy difícil con clínica yo creo que nos podemos acercar mucho a saber que ese paciente tiene una taupatía y eso es muy interesante yo creo pero si es una corticovasal una PSP esto no lo sé y entonces ha salido este Lancet Neurology donde revisa lo que puede ser en un futuro la disponibilidad de marcadores en PET para Tau entonces pues va saliendo por el mundo pues hay un PET para Tau pero decir que hay un PET para Tau es cierto pero es muy simplista porque en estos últimos años hemos visto que hay muchos tipos de patología Tau entonces lo tendremos que saber ¿por qué? pues porque por ejemplo el Alzheimer tiene isoformas 3R y 4R de depósito de patología Tau mientras que la corticovasal la parálisis supernuclear progresiva o la enfermedad de granulos argirófilos es por isoformas 4R esto es muy conocido ¿no? la diferencia 3R, 4R y 4R de estas enfermedades y por ejemplo la enfermedad de PIC tiene isoformas 3R las frontotemporales es una mezcla un poco ¿por qué es importante esto? porque en este artículo de revisión pues nos ponen al día de los marcadores que hay para qué sirven por ejemplo el primero el más famoso que no se ve muy bien pero se llama FDDNP es un marcador que es verdad que marca para Tau pero también marca para miloide es decir la sensibilidad la afinidad para detectar amiloide y Tau es igual es uno a uno ¿de acuerdo? con lo cual bueno en patologías enfermedades que tengan amiloide y Tau no va a servir porque no discrimina en enfermedades que solo tengan Tau a lo mejor sí y estos son los nuevos marcadores Tau que son selectivos para el tipo de patología Tau que hay en el Alzheimer pero no en la frontotemporal con lo cual estos son marcadores de PET útiles para Alzheimer para saber el depósito de ovillos neurofibrilares en Alzheimer pero no en frontotemporal ni en PSP ni en córtico basal esto yo no lo sabía lo he ido aprendiendo estos son los nuevos que tienen mucha más sensibilidad y empieza a haber estudios en vivo y interesante va a salir ya está en modelos animales pero parece que ya puede salir en modelos ya se va a empezar a hacer en humanos un marcador de Tau que vale para el de Alzheimer que es el de los filamentos helicoidales apareados pero también para Tau de otras taupatías bueno pues yo creo que son biomarcadores útiles porque esto sí que nos podrá a lo mejor detectar un patrón de depósito de proteína Tau que nos ayude a diferenciar si tiene una frontotemporal o una PSP o una cortico basal o al menos yo creo que nos acercaremos más por ejemplo en Alzheimer funciona bien este es el que es específico para Tau de Alzheimer donde se ve que el depósito de Tau en el fondo sigue las mismas áreas de amiloide pero son dos cosas diferentes y el que os decía primero que es un marcador de Tau que no es a ¿dónde está mi móvil? tenía un móvil con el tiempo y ha desaparecido ahí vale este marcador que no es específico de Tau que es Tau para amiloide pero en pacientes con PSP donde la idea es que hay poco amiloide pues veis que este marcador deposita muy bien en las regiones que caracterizan la PSP con lo cual esto yo creo que es interesante y es un campo en el cual bueno si al final lo tenemos y funciona bien pues quizás sí que vale la pena pues gastarse el dinero para hacer esto estos son datos de la americana de otro marcador nuevo es decir que se va y después lo que quería como si no no tendré tiempo me quería detener también en otro marcador que tenemos que es la ecografía transcranial aquí si os leéis este artículo pues te muestra como el patrón descrito de alteraciones por ecografía por transcranial del Parkinson son diferentes las de la atrofia multisistémica de la PSP y la cortico basal se diferencian entre ellas porque una tiene más hiperecogenicidad de la sustancia nigra otro tiene más dilatación del tercer ventrículo otro tiene más de hiperecogenicidad del núcleo lenticular esto es mucho más barato y de hecho este estudio es un estudio comparativo entre PET con fluoro de oxiglucosa y Doppler transcranial lo que nos dice es que son igual de sensibles bueno igual de predictivos de precisos de precisión diagnóstica fijaros sensibilidad 80 especificidad 100% quizá este es un estudio muy muy optimista pero se ve que bueno la predicción diagnóstica es igual e incluso pues el Doppler transcranial más allá de un paciente que las dos técnicas lo clasificaron mal pues no clasificó mal ningún otro Parkinsonismo atípico en cambio el PET con FEDG sí que clasificó mal el Doppler yo creo que es algo que por ejemplo yo no sé hacer pero que bueno también es una herramienta mucho más barata mucho más disponible que si en el curso de los años pues van saliendo fármacos antitau un poco más específicos quizá tendremos que empezar a aprender a hacerla para discriminar mejor a los pacientes otro marcador importante es el trastorno de conducta del sueño REM pero bueno yo creo que ya lo sabéis lo que me parece interesante en todo caso es que efectivamente es muy frecuente en la atrofia multisistémica y la demencia con cuerpos de la EWI en el Parkinson también es muy frecuente pero en la PSP hasta un 36% también puede tener trastorno de conducta del sueño REM esto está hecho con cuestionarios no con polisomnografía pero con cuestionarios validados por la por la Academia Americana de Sueño con lo cual bueno deciros que el hecho de que un paciente tenga trastorno de conducta del sueño REM no quiere decir que no tenga PSP y eso mismo vale para las ataxias en las ataxias pacientes con el mismo grado de atrofia cerebelosa si tienen trastorno de conducta del sueño REM eso sí que apoya mucho más que ese paciente evolucione hacia una atrofia multisistémica y no que se mantenga con una ataxia esporádica del adulto que sabéis que tienen un curso y un pronóstico mejor finalmente para que nos den unimos atípicos deciros que hay esta secuencia que es la secuencia que detecta hemosiderina T2 asterisco que es la secuencia de gradiente eco que se ha visto que mirando los diferentes signos por ejemplo el famoso hot cross band de la protuberancia o la hiperintensidad del ribete putaminal externo pues más que esas características que si las tienen son muy específicas pero que son poco sensibles lo que es muy sensible y específico es ver en la secuencia de gradiente eco que vemos hemosiderina pues el depósito de hierro de manera en la cola de los putámenes esto pues tiene una predicción pues muy alta yo creo que esto es útil todos tenemos muchas veces secuencias de gradiente o incluso si no la tenemos de manera rutinaria en casos que tengamos dudas se puede pedir porque es una secuencia más fácil de hacer y el rendimiento aparentemente es muy alto ¿vale? en cuanto a la distonía en cuanto a la distonía esto es una figura que Pedro García Ruiz y Juan Carlos Martínez Castrillo publicaron en Movement pues que es una figura hecha por Grancusi que debía tener una distonía cervical aunque es muy pequeñita y deciros el dato para mí importante es que en estos últimos años lo voy a coger en la mano porque si no en estos últimos años no sé qué hacer bueno en estos últimos años han ido saliendo series de pacientes con distonía cervical todos sabéis que a lo mejor no ponéis la toxina botulínica pero os va a tocar ver a pacientes a lo mejor con una distonía cervical y muchos mejoran con toxina botulínica pero otros no y sabéis que es una condición que afecta mucho al día a día pues os presento este Lancet Neurology donde con un estudio doble ciego controlado con placebo en este caso con estimulación con sham ya sabéis cómo se hace pues se reafirma que sí que la estimulación cerebral profunda del GPI es útil para las distonías cervicales que son complejas es decir pues que no acaban de mejorar con toxina tienen tortícolis laterocolis anterocolis muchos componentes que son difíciles de tratar y la estimulación cerebral profunda es eficaz con lo cual yo creo que hoy en día si tenemos un paciente con una distonía cervical que no lo controlamos bien y sufre pues es un paciente que le hemos de explicar qué es la estimulación cerebral profunda y explicar los resultados y que entre los dos acabemos decidiendo si se opera importante saber que las mejorías en distonía son diferidas esto también se lo ha explicado al paciente es decir no es estimulación cerebral profunda como en el temor esencial o en el Parkinson que al mes pueden estar mejor sino que van a tener que esperar hasta nueve meses para realmente notar una mejoría y esto es pues por los cambios plásticos que se dice de los ganglios basales pero esto ha salido en todos los estudios y por ejemplo una cosa que me parece muy interesante es que bueno pues mejoran las variables primarias que es la puntuación en la escala de distonía mejora también pues la discapacidad no solo a la intensidad de la sintomatología motora pero por ejemplo los pacientes con anterocolis o retrocolis muchas veces cuestan de mejorar pues estos mejoraron de manera muy significativa con lo cual pacientes con anterocolis o retrocolis no pensemos que porque es un fenotipo de distonía menos habitual va a responder menos sino que por ejemplo responden igual o incluso mejor y efectivamente esto la mejoría en las escalas se refrenda por una mejoría en la impresión clínica global de cambio tanto por el paciente como por el médico que lo trata y el otro dato importante para distonía para mí de estimulación cerebral profunda es que los síndromes tardíos es decir los trastornos en todo caso las contracturas distónicas asociadas al uso de fármacos secundarias a fármacos neuroelépticos bueno antidopaminérgicos mejoran con la estimulación cerebral profunda e incluso mejoran más que la distonía primaria que esto ya se sabe desde hace unos años pero por ejemplo este artículo me ha parecido muy interesante acaban concluyendo lo pongo en inglés porque es su frase no lo digo yo nuestro análisis retrospectivo de ocho pacientes muestra una resolución excelente de la distonía tardía yo creo que por el mundo hay muchos pacientes con distonía tardía que no han respondido a nada y que al final dices no tengo nada más que hacer pues sí la estimulación se va profunda os lo presento porque de todo lo que he leído ya me he convencido que sí he intentado convencer el otro día a una paciente que no acaba de estar convencida porque a veces son pacientes que han estado tomando pues flatoril para molestias gástricas o de ansiedad para ansiedad es decir son pacientes que a veces ya son un poco más complejos de personalidad pero le he intentado convencer porque me he convencido que sí es una paciente que tiene un síndrome de estos de Meige pero con apertura romandibular y disinesias faringias pues lo pasa muy mal la señora ya le he probado todo pues yo creo que esta paciente es candidata a estimulación ceba profunda porque además fijaros que mejora cosas que a veces no estamos acostumbrados a ver en los estudios de cirugía como mejoran las distonías de la cara de la laringe y la faringe y también las otras que he estado más acostumbrados si os interesa hay una revisión del 2012 de todos los pacientes que les ha hecho estimulación ceba profunda en series cortas y también las mejorías están alrededor del 77% eso es mucho y con esto acabado distonía en cuanto a la ataxia porque me informan que me quedan 5 minutos y me quedaré muy corto la ataxia a mi me parece muy interesante porque es un mundo en el cual siempre tenemos muchos pacientes sin diagnosticar yo resaltar faltaría como se ha resaltado en otras charlas la importancia de tener hoy en día pues esto la posibilidad de mirar el exoma de hacer un análisis masivo del exoma o completo del exoma y pues haciéndolo así veréis estos dos estudios esto lo he puesto a posta para que digáis no se ve nada yo os hago judo y os intento poner lo que se ha visto en una muestra de 35 pacientes con ataxia idiopática que no se encontraba nada al hacer un análisis del exoma pues 41% de los pacientes de esa serie pues se encontró un diagnóstico genético a lo mejor no tiene un tratamiento pero genera mucha frustración a los pacientes eso de frustración lo había puesto yo yo veo que los pacientes no se quedan satisfechos cuando les dice tiene una ataxia ¿cómo se llama? no lo sé es como este médico no sabe lo que me pasa y es verdad pero ellos se quedan muy frustrados entonces haciendo el exoma fijaros de una muestra de 35 pacientes 40% tuvieron un diagnóstico de saxina del ARSAC ¿sabes? del Charbelo de Sagenat 3 pacientes con SPG7 sin espasticidad se encontraron 2 pacientes con Niemann-Pick que esto sí que tiene tratamiento con lo cual al menos se rescataron 2 pacientes que estaban sin diagnóstico y tuvieron un diagnóstico tratable y después otras mutaciones yo creo que es muy interesante que os lo leáis y este otro estudio del Yaman Neurology 76 pacientes aquí no encuentran tantas mutaciones patogénicas pero también consiguen un diagnóstico patogénico por ejemplo 2 pacientes con SPG7 con lo cual que sepáis que la SPG7 que sabéis que es una paraparesia espástica hereditaria puede ir sin paraparesia por lo que su nombre nos despista y también encuentran un paciente con mutaciones en ANO10 que esto está asociado al déficit de coenzima Q10 que es otra ataxia tratable las ataxias por déficit de coenzima Q10 que generalmente son en niños y van con mucha miopatía en adultos pueden manifestarse con ataxia aún no hay estudios que se hayan visto si dar coenzima Q10 a adultos con ataxia progresiva mejoran pero por ejemplo aquí se rescató un paciente que estaba sin diagnóstico y en el artículo pues informan que está en tratamiento y ya dirán qué pasa yo creo que es interesante lo del exoma pequeños datos clínicos que a mí me han sido útiles en pacientes de San Pau que sepáis que el ARSACS que es la ataxia de Charbelois-Sagenay o como se diga tiene dos signos que los podéis detectar porque los tienen casi siempre uno fibras o estrías hipointensas en T2 esta imagen es muy característica de esta enfermedad con lo cual tenéis una ataxia sin diagnóstico y veis esto pues le pedís la saxina las mutaciones de gente de la saxina y también tienen estrías retinianas que aquí no se ven pero bueno es una enfermedad de estrías así se puede diagnosticar también deciros que el FACSTAS en el fondo sería la ataxia asociada a la premutación de cromosoma X frágil tendría que ser como uno de los diagnósticos genéticos principales porque es la más frecuente si uno mira la incidencia poblacional de premutación es mucho más frecuente que es K1, 2, 3 que es lo que miramos todos y a veces nos olvidamos de ella bueno pues se están definiendo gracias a que ahora se mira fenotipos pues puede comportarse como una PSP pues para dar más dificultad a la cosa y se ha descrito un signo que es más allá de la hiperintensidad del pedúnculo cerebeloso medio que no siempre está está muchas veces pero por ejemplo en mujeres solo está al 50% se está empezando a ver que es más frecuente la hiperintensidad aislada del esplenio y los fotos en los que tenemos en San Pau por ejemplo este es un paciente que tenemos que este sí que tenía la hiperintensidad del pedúnculo cerebeloso medio ahora mismo está con un cuadro de ataxia vermiana y temblor intencional y un poco de déficit cognitivo pero fijaros tiene esta hiperintensidad del esplenio esto la chica que hizo la tesis sobre esto ya lo resaltaba y hay otra cosa que a mí me parece interesante de estos pacientes que aún no está descrito y es que yo veo que hacen como una atrofia cortical posterior muchos de ellos cuando empiezan a demenciarse hacen este patrón y que sepáis que hacen afectación de sustancia blanca que perfectamente cualquiera de nosotros diríamos que es una leucariosis vascular pero no es vascular es depósito de inclusiones eosinofílicas bueno esto está bien tenerlo en mente porque nos puede ayudar en los diagnósticos si queréis más ayuda ha salido este artículo de revisión causas tratables de ataxia yo creo que se olvidan unas cuantas pero es muy interesante siempre había pensado que yo quería escribir esto pero no lo hice y entonces por ejemplo a nivel de resonancia xantomatosis cerebro-tendinosa da esta imagen por intentar conocerla la siderosis superficial que es esta ataxia consordera que se provoca por depósito de sangre alrededor del tronco y que da esta imagen en T2 ¿veis que alrededor de la protuberancia hay como un ribete negro? pues esto esto no es normal esto es que tiene hierro esto muchas veces por un traumatismo lumbar o lo que sea hay una fístula a nivel dural de las venas de la médula entonces la médula y el tronco pues se van llenando de sangre y da sordera y ataxia y esto es tratable si encuentras la fuga de sangre el paciente puede mejorar la enfermedad de Rex lo dejo y otra cosa muy interesante que ha ido saliendo que es el Clippers que sabéis que es esta inflamación linfocítica crónica con respuesta a corticoides que tiene mucha predilección por pedúnculos protuberancia regiones mesencefálicas diencefálicas y esto es tratable si no los tratas se mueren se pueden morir perfectamente y hay este artículo de Víctor Funk en Movement Disorders donde empieza relata algunos trastornos de movimiento sobre todo ataxia progresiva más menos distonía temblor mioclonías tenía lo del natalizumab pero ya os lo han explicado pacientes con natalizumab que hagan la ataxia virus JC y también pues en cuanto a inmunoterapia pues antigad pero cuando diagnostiquéis antigad lo único que os quería decir fijaros es que los títulos de antigad en sangre han de ser muy altos no se ha de diagnosticar una ataxia por antigad con un antigad positivo de 40 ha de ser como mínimo más de 1000 y esto es importante saberlo pues para acabar porque ya me llaman quería solo decir una cosa se van describiendo casos aislados de ataxias que tienen un curso como paraneoplásico subagudo que tú ya piensas es paraneoplásico pero que todo el panel de paraneoplásicos es negativo y en cambio le hacen un PET y le encuentran un tumor yo que sé un oncocitoma renal un timoma pues de todo lo que va saliendo yo creo que una ataxia subaguda que parezca paraneoplásica pero no encuentres nada paraneoplásico yo creo que esa gente se tendría que hacer un PET body porque lo que se va publicando casos aislados es que le sacas el tumor que encuentras y mejoran con un poco de sacar el tumor y inmunosupresión yo creo que es algo clínico que todos nos encontramos a veces y el próximo que me encuentre pues lo haré si todo el panel es negativo pues yo creo que vale la pena hacer un PET body en cuanto a Corea siempre solo me parece interesante esto que ahí está en la americana que están empezando también gracias a la secuenciación masiva del exoma nuevos genes que explican por ejemplo pacientes con una clínica tipo Huntington pero no tienen mutaciones no tienen la enfermedad Huntington porque no tienen las mutaciones donde toca esto es gracias al exoma aquí hay uno recordaros del año pasado que la causa la mutación la causa más frecuente de paciente que tenga un fenotipo tipo Huntington y que no sea Huntington es el C9OR72 salió en un neurology estos griegos lo han intentado replicar y aunque de una muestra de 40 solo encuentran dos que tienen la expansión en C9OR72 eso es un 5% y sería la causa más frecuente de Huntington's disease like está bien saberlo porque esto se puede hacer fácilmente aquí explican la clínica que es compatible con un Huntington y por último y este es el último artículo que os quería comentar ha salido hace muy poco yo creo que este artículo es muy importante y es para cerrar este capítulo de taupatías que hemos abierto hoy y es que la proteína tau está en todas partes pero bajo el nombre proteína tau hay muchas proteínas tau y este es como el paso que ahora se está abordando en Huntington ya hay este artículo que han publicado unos cuantos españoles entre ellos Isidro Ferré que lo conozco más por eso lo digo donde en Nature Medicine pues dicen con esta contundencia la enfermedad de Huntington es una taupatía 4R con este otro tipo de depósitos característicos bueno para mí fue un shock no sé yo no tenía Huntington pensada como si en Huntington la enfermedad viene marcada por el depósito de Huntington mutada que se puede encontrar pero además pues es una taupatía también a raíz de esto este estudio es un estudio clínico patológico de 16 pacientes con Huntington y que ven pues ven que no puedo pasar así ven que hay mucho depósito de tau sobre todo en córtex estriado córtex insular núcleo acúmbens que podría explicar esta apatía presintomática tan marcada que tienen sin embargo una cosa que me extraña mucho el artículo es que no dicen nada de caudado es muy raro que no digan nada de caudado cuando todos sabemos que el caudado algo tiene que ver seguro no dicen nada no sé por qué y se ve una colocalización de agregados de Huntington mutada con depósitos tau y el mayor depósito de tau se asocia al mayor deterioro cognitivo con lo cual bueno simplemente acabar con esto Huntington para mí ha sido una novedad este año empezar a conceptualizarla también que en parte es una taupatía y esto es todo lo que os quería explicar muchas gracias muchas gracias